Así es, pues estamos nosotros trabajando por cuatro meses, entonces estamos trabajando ahorita todavía en el proceso de captación de alumnos. Vamos a empezar el nuevo ciclo escolar en septiembre, así que todavía vienen hasta el día 27 de julio para formar parte de la familia de la Universidad Tecnológica de Matamoros, para que vayan y conozcan la puerta educativa, las instalaciones y las oportunidades que tienen nuestros estudiantes para destacar y para que vayan preparados a una carrera profesional y a una vida laboral. En este caso la matrícula con la turista cuentan, ¿tienen proyectos para extenderlas? Así es, así es, teníamos una meta alrededor de 900 alumnos, ya la superamos, vamos más o menos en 1.200, 1.300 alumnos preinscritos. Estamos preparándonos con todas las condiciones y adecuaciones para que estén en todas, que todas las instalaciones estén adecuadas y que podamos recibir a todos los alumnos del nivel medio superior que decidieron entrar a la UTM, que tengan la mejor atención. Así que vamos muy bien con esa captación, todavía podemos incrementar un poco más. Entonces, decirles que vamos a abrir un horario despresurizado, es un horario vespertino para carreras técnicas, que también hay mucho interés en ello, las personas que trabajan pero quieren iniciar una carrera técnica, ahora tienen la oportunidad que se acerquen para poder dar más información de este horario, pero entrarán aproximadamente a las 5 de la tarde.